CC por Antarctica Films Argentina 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 te lo dije ¿Puedo decir algo? ¿Qué? No, 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 no que me diga que me diga algo así Ustedes necesitar mucho ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? No, 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 no. Sir. Yes. Jessica Bedi ko discharge dee diya gaya. Discharge karddiya gaya? Abh bhi thuri dher phele. Excuse me, Sir. Yes. Ward no. 609 ki patient aap se aarjan milna chaathe. Malika. Purab. Tumne kabhi socha hai ke hem dhono ke bich kitna kuch common hai? May arman se piyar kerti hao. Aur tum jessi se. Lekin phir bhi áaj, Tum aur me dhono hi akiali hai. Sirf is lihi, Que hum aapni feelings ki satchayi ko thabit nahi kare pa hai. Khaer woh koshishto hum hum humeishha kerti hi rahenge. Lekin mungjhe eek baat satch satch bata ho. Kya áaj bhi koi isa din guzarta hai, Jab tum yeh nahi satch te. Kya jessi arman ko chhoď kar tumhahare paas waapas aajai. May bhi yeh satchti rahi ho. Kya kab woh dena aayka. Jab arman meri paas aajayka. Come to the point Malika. Tumne mujhe hi haa kiyo bula ya. Aap kuch satchne ya chahne ka wakt nahi hai. Aap kuch kar dikhane ka wakt hai purab. It's time to make a move. Malika. Tum eesa satch bhi kaise sakti ho. May yeh kab keha rahi ho. Kya tummeh kuch bura karna hai. Lekin tum yeh maantte ho na. Kya jessi ki zindagi meh jitne bhi problemz hai. Toh sab arman ki wajay se hai. Kya arman uske liyeh sahhi aadmi nahi hai. Or arman ke saath jessi kubhhe khush nahi raha paaya. Jab itni saari bata satchte ho nai. Ignore kuyo kar raha hai. Purab kuchh karte kuyo nahi. May kuchh or nahi kehna chahati. Sifh itna kao ngi. Kya joh karo. Sifh utna. Jis meh jessi ki bhalai ho. Jis se jessi ko khushi mil sake. Sifh utna. Kahan jah rahay home armand sir? Bhas jah rahay hain? Jahan se bohut dur. Kahan se mahari mantzi hai. Kahan se mahari mantzi hai. Mantzi. Kahan hai amari mantzi? ¿Qué es eso? Música 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 Jesse, what happened? I saw a dream ¿Qué te ha visto en el sueño? En el sueño de Arman Sir. Ah, así es. Luego de Arman Sir. Así es. ¿Cuánto tiempo de llegar a la cabeza desde el corazón? Cuando te conocí, tú me ayudaste a Arman Sir. Cuando me gustó dos años, tú también me gustó Arman Sir. En mi corazón y mi corazón. Arman Sir. No, tú me gustó Arman. Y si tú me gustó Arman Sir. Y si tú me gustó Arman Sir. Entonces, tú me gustó mucho. No. No. Yo me gustó Arman Sir. Así es. Así que tú puedes hacerlo. Entonces, Arman. Arman. No, sí. Andes y si tú me gustó. Bien. Asi. Entonces, le pido Arman Sir. Arman. Así es. Unions de saludable. Yo te digo Arman Sir. No. Así es. si, ¿y cómo se hizo el álbum? ¿Album? ¿Para qué ha dicho? Si te has dicho, si te has dicho el álbum, ¿no? ¿Quién te ha visto? ¿Se te ha recordado? ¿Cuándo era el álbum? ¿Cuándo era el álbum? ¿Cómo se fue en su frente? ¿Se ve a la la gente? No, 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 no. ¿Aunty? ¿Cuándo era el álbum? ¿Cuándo era el álbum? pero es and i want to thank you for coming i want to thank you very very much sir sir photographs as a abhi kuch nai marchin mera mood bhot off hai baad me milan ane sir ek bar dek to lije sir aisy cheez laya hon sir ki pura ka pura dekhiye to sahi sir ¡Suscríbete al canal! ¡Aryan! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. dos donde o hola algo in Amrit 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 Jesse Why have you not done the phone? Why? Jesse has given me the phone to you Why? And you Jesse You But yesterday You can see both of them What happened? Could you see today? You have to think about this Is that this way? Share your opinion I thought it was for us To think about how to make it Now it's nothing to be found Not a part of it Stay in the middle No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Yesi, Yesi, Covine. Yesi, Yesi, Covine. No, no. 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 No, no.